Música 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 Se al fin ti trovo ancora Ti trovo ancora Di om mesadì Di om mesadì Música No me dejas de más que de la noche Se no like detegue Música Música I am premi Enco en mi naiva Tu nomi ti ho ignorato Violeta e Germol Sono distinti Fichia la mano E la vera qui Fichia la roga Divi e apri Ancora Pareon khali Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 En la dirección de Verna Rappé